chicos bienvenidos a un nuevo episodio de God of War 3 estamos aquí con Kratos a punto de enfrentarnos o al menos eso parece a Helios vamos a verlo hola Helios buenas tardes vamos a tener que enfrentarnos a ti mira como salen todos a protegernos ¿cómo ataco eso? como se han metido ahí no como locos vale un cíclope hola buenas estoy lento para esquivar ah que estamos mutando un cíclope ah vale ah vale que os voy a mutar a todos ¿no? que estáis aquí escondidos estáis aquí formando la que pasa el cíclope estaba ahí formando el escuadrón tortuga ah vale que te vas a quedar sin ojo vale vale lo siento tío eh gracias por ayudarme eh bueno Helios ¿qué? Kratos no he olvidado la deuda que tengo contigo sálvame ahora igual que me salvaste de Atlas y prometo que sabré recompensarte si quieres recompensarme dime dónde arde la llama del Olimpo la llama tú nunca derrotarás a Zeus Espartano desperdiciarás tu vida en el intento de todas las vidas por las que debas preocuparte Helios la mía no es una de ellas siente el poder del sol menudo perro usa R para bloquear la luz bloquea 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 venga Helios venga venga Helios sacame ahora el poder del sol Helios sacame el poder del sol sacame el poder del sol saca el sol saca el sol ¿sigue vivo después de eso? debes adentrarte en la llama para absorber su poder estás mintiendo Helios Hephaesto me dijo que la llama mata a todo aquel que la toca ¿y tú lo creíste? ese monstruo ya no goza de la gracia del Olimpo es exactamente por eso por lo que lo creo mi muerte no te llevará hasta Zeus ahí es justo donde te equivocas venga Helios ohhh oh oh ohro brutal Le ha arrancado la cabeza ¡Guau! ¡Jo, jo, jo! ¡Uuuh! Se ha puesto la cosa fea, ¿eh? Se ha puesto la cosa fea Y encima nos quedaba la cabeza de Helios La cabeza del dios del sol Arrancado con saña Sí, 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 sí Y esto sirve para deslumbrar enemigos L2 triángulos La cabeza se iluminará cerca de los secretos ¡Oh! ¿Qué es eso? ¿Y esto? Y de repente hay Cofres ocultos Al acercarte al polvo de oro Usa R para dirigir el rayo Y desvelar secretos divinos Mira, que hay una puerta aquí ¿Es por aquí? Mira, qué guapo está esto, ¿no? Vale, de vida, ¿cómo vamos? Voy a coger por ese caso No me sale nada Vale, si tiro eso supongo que servirá Para deslumbrar enemigos Y para sacar lo que haya Sí, mira Para iluminar y aturdir enemigos Qué guapo Qué guapo Llevamos la cabeza de un dios Hemos arrancado la cabeza de un dios Hemos matado a tres dioses En lo que va a dar el juego No está mal, ¿eh? No está nada mal, ¿eh? Poseidón Hades Y Helios Diría que con mucho Queda uno antes de Zeus Vale, voy a tope de vida Acabo de coger, de hecho Buah, chaval Estamos a tope, ¿eh, Kratos? Bueno Estamos ya con la segunda tanda de objetos Para hacer una nueva mejora La senda de Eos Los que ven lo mismo que los dioses Se encontrará en el camino al Olimpo Nosotros vamos a ver lo mismo que los dioses Porque miramos la cabeza de Eos No sé quién es el que queda, tío Queda uno Tengo uno que no sé quién es Vale Esto más triángulo, cabeza de Eos Si pulso cuadrado, saca el arco Dos golpes Alguien le ha dado, ¿eh? Ah, vale Y esto No gasta magia esto Vale, me gusta Me gusta que no gaste magia Gasta de objetos Como si estuviese usando el arco Vamos a Vamos a quedar Aquí Vale Pega Pega, pega un poco más, aquí Va No hay nada, aquí, ¿eh? Vale Vale vale, también vale para golpear a estas pega, pega el funazo no paro de matar a estas, pero no sé por dónde tengo que ir ah, que tenemos aquí cositas pega, pega un fuego en la bomba a ver, igual se están pasando con el tema oscuridad pues nada, a seguir la cadena esta venga, para estaba intentando sacar la cabeza pero no, no puedo fuera vale, 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 vale vale, vale listo claro, bueno esta vez me empieza a molestar incluso a mí esto mantén pulsado L2 mantén pulsado triángulo de suelto de luz para lanzar una luz cegadora pero vale, creo que se refiere a eso a eso segundo que he usado tío, a eso de disparar un el fogonazo es el gordo vale yo voy a tirar uno de estos aquí a ver si de repente ojo no no sé a quién se está acercando no sé a quién se está acercando arco de apolo sí, pero antes de arco de apolo vale, esto se carga también los cofres me gusta parece bien tú, vámonos, anda 6.300 orbes 5.000 esto cuesta 2.500 cabeza de helio daño aumentado vale, vamos a subir la cabeza de helio al 2 me quedan 3 armas me quedan 3 armas yo creo que más o menos vamos por la mitad del fuego ¿no? incluso puede que más de la mitad porque teniendo en cuenta que no nos hemos cargado ya 3 dioses esperate que me estaba equivocando de botón vale, este no lo ha hecho nada porque estaba bajo tierra ahí ya, ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué estáis apuntando? no, no, en serio ¿o qué? ¿o qué? ¿o qué no hay salido otro? bueno, unos enemigos inmortales tú yo no sé no sé ¿o vos vais a morir en algún momento? ¿cuánto golpe lleva? he muerto este ahora ¿hola? ¿cuál es? joder chaval ¿lo que aguanta? no hay que ni nada porque me vibra a ver me vibra como si hubiese algo no sé bueno esto me va a llevar a la magia por lo menos ya que estamos ahí estoy pidiendo aceite para explotar aquí también no me saques otra vez a los enemigos estos que son pesadísimos tío revento eso y no le hace casi nada espada de olimpo ira de esparta a ver si con esto me lo cargo antes es salir del suelo tío pero tío salís ya del suelo ¿no? salís del suelo que os habéis comido toda la ira de esparta no os he podido matar porque no salíais del suelo no les hago ni caso tío es que paso voy a cargarme de hielo por el fondo ya desde lejos no me van a disparar más y ahora estos bichos pesadísimos que se está cubriendo de todo te mueres es que sale del suelo y se vuelve a meter el suelo ¿sabes? es como hola cuando quieras sales aquí a la superficie y te ataco y te mato y todo ¿otro? ¿otro? vale, bueno te parece uff pesados tío muy pesados estos enemigos muy pesados voy a pillarme esto muy pesados oye que yo he subido lo de la cabeza de hielo pero no he visto esto cuesta 5.000 5.000 subir la garra es es lo próximo no nos queda mucho no hay menos estamos estamos ahí en esos 5.000 esto que puedo subir ¿verdad? la cadena del equilibrio no controles invertidos vale lo llevamos bien no ¿por qué no me deja? vale no me he comido eso no sé cómo no me he comido eso cuidado cuidado uff uff eeeh no os voy a negar que ha habido un poquito de suerte no os voy a negar que ha habido un poquito un poquito de suerte vale por aquí rápido aquí se está moviendo salobreo ¿no? sí 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 eh ¿hola? ¿vamos a ir a por Atlas? sí sí ya parece que Kratos ya se ha metido en la cabeza que es él contra Zeus ya está y que no quiere tampoco los titanes de su lado a ver yo no rechazaría ayuda que luego te quieres cargar los titanes también bueno te cargas a los titanes también pero te van a ayudar ahora con los dioses así y tal muévete muévete a la izquierda cuidado vamos a la izquierda me lo como sí me lo como voy a estar más cerca de morir aquí que en cualquier combate no sé cómo no me ha dado esa roca voy a estar más cerca de aquí que en cualquier combate porque el combate no tengo en fácil pero esto esto no tiene dificultad esto es esto es no equivocarme yo anda seguid subiendo venga cada vez más estrecho cuidado cuidado vale uy es que es muy estrecho el sitio venga sí 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 esto es locura vale me ha dado normal lo raro es que me haya dado tan pocas veces habrá un trofeo de no te choques con ninguna roca en el ascenso en la cadena del equilibrio probablemente haya algo así yo no lo he cumplido pero bueno dentro de lo que me he chocado poco las cavernas las cavernas no suena que vaya a haber ningún dios aquí pero sí muchos enemigos tocando los huevos para empezar eso esto se está moviendo aquí enfrente sería quizá lo primero para hacer voy a esperar a que se termine de mover todo porque está la cámara muy lejana creo que ahora mismo yo no tengo que hacer nada joder por pequeños gratos vale ¿y ahora qué? no me lo puedo creer creo que es la primera muerte que tengo creo que es la primera muerte de todo el juego pero ¿por qué? ah, que es para agarrarse allí pero ah, pero sí que yo no sé me habré rayado con la perspectiva me daba la sensación de que le llegaba de sobra oye llegaba muy de sobra tenía yo la sensación ¿qué son estos cubos de madera? ¿qué es esto? ah, enemigos no, pero en serio ¿qué son estos cubos de madera? tío las cavernas dice ¿cavernas de qué? vamos siempre, siempre estamos ¿no? estamos hasta que han aparecido estos cubos ¿qué hacen? espérate igual tengo que dejar que se carguen eso voy a matarlo por si acaso no sé si tengo que dejar si se tienen que cargar eso van a aparecer otros dos esto es así de simple bueno el umbral no es una estafa ¿no? porque ha durado otro día en medio segundo bueno le he mudado vale tengo que defender esto ¿no? sí cuando no han aparecido no han aparecido otra vez los minotauros es porque no voy a defender eso si no habrían aparecido otra vez para reventarlo venga aturdidos aturdidos todos estoy viendo allí a los tiradores a los arqueros ehm a ver si así por lo menos se quedan un poco montados los han tirado aquí los cerveros sí, sí los han tirado aquí pues yo que me alegro eh, eh, eh fuera tú, voy para acá que te puedo arrancar una cabeza pues si te puedo arrancar una cabeza una cabeza que te voy a arrancar ¡ah, no! voy a utilizar para atacar vale ah, pensaba que lo perdía que se iba a acabar ya venga, venga, venga hasta luego estáis un poquito pesados ¿no? ya como que hay mucho enemigo por aquí ¿no? ya esto ya decía yo aquí pocos dioses y mucho enemigo molida 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 ¿te vas a morir ya? ¿que eres el último o qué? es un poquito pesado, eh un poquito un poquito pesado, eh venga, venga, venga venga, venga te quedas sin cabeza amigo me hace gracia que se pausa el recorrido para que para tener que matar a los enemigos tío, podía esto seguir con su recorrido tranquilamente y yo pasar de los enemigos e irme de aquí mira a quien tenemos aquí es Kratos el fantasma de Esparta esta no me lo he esperado, eh el dios caído el mortal maldito no tengo intención de desperdiciar mi tiempo con una persona como tú Hermes hablas como un cobarde Kratos no te enfrentarás a mí porque sabes que eres inferior Kratos ¿qué se supone que vas a hacer hoy? ¿vas a matar a alguien de la familia? oh, eso es vas a asesinar a tu padre a Zeus no va a pasar no puede pasar Kratos persigue un imposible de nuevo nunca aprenderás nunca cambiarás Kratos el necio que mató a los de su sangre Kratos el necio entre mortales y dioses para siempre será maldito para siempre será renegado cegado por la venganza hasta su último aliento el espartano lleva el olor de las cenizas de muerto mucha risa ¿no, Hermes? mucha risa ¿no? mucha risa aquí de Hermes Hermes sabe que ha matado ya a Poseidón Hades y Helios y a Ares si lo contamos también y a Atenea Atenea sin querer pero saberme perfectamente que Kratos es un asesino de dioses lo sabe ¿no? lo sabe lo sabe pero se está haciendo el duro ¿no? ¿por qué me está poniendo este plano si es afuera? puede tener que ir por ahí por ahí hay libro y me está enfocando eso por algo bueno, no sé da igual que Hermes está utilizando una coraza de jajajaja sí, vas a matarme ¿no? sí, sí pues sí te voy a matar hombre, gracias por ahorrarme parte del camino la llama del olimpo hostia, no me jodas se acaba la llama del olimpo la maivela está plegada no se puede usar libros puedo leer palabras son confusas e ilegibles ¿me vas a contar esto mismo con todos? si leo dos y los dos están igual no voy a leer los demás así que voy a coger esta magia y sí que voy a atravesar esta puerta ¿me acerco la llama directamente entonces? ¿la caja de Pandora? sí, ¿qué hacéis? la caja de Pandora ¿qué significa esto? tus ojos no te engañan Kratos es la misma caja que abriste hace años aún contiene el poder de matar a los dioses liberé ese poder cuando maté a Ares no dentro de la caja hay un poder todavía mayor un poder que el mundo no conoce todo comenzó cuando Zeus venció a los titanes en la gran guerra ojo Zeus sabía que si los males nacidos de esa batalla escapaban infestarían el mundo del hombre y los dioses para contenerlos Zeus encargó a Efesto que fabricara un recipiente que no pudieran romper miedo codicia odio los encerró en la caja con la esperanza de que no se extendieran por su reino al abrir la caja para matar a Ares te serviste de los poderes prohibidos cuando te vio vencer el miedo atenazó a Zeus pero la llama es letal ¿cómo voy a poder recuperar la caja? con quien le da el nombre Kratos ¿Pandora? esa es la clave para extinguir la llama la clave de nuestra venganza no será fácil Espartano una niña no es un problema para mí Atenea espero que tengas razón Espartano hay que buscar a Pandora entonces su interior atesora el poder de matar a un dios vale pues aquí tenemos la oportunidad chicos guardar la partida la vamos a guardar y vamos a dejar el episodio de hoy aquí la caja de Pandora al final es el truco de la llama del Olimpo no es que la llama el fuego tenga ahí algo especial no no es que tiene la caja de Pandora adentro así que nada otra vez la caja de Pandora quien iba a decirlo nos vemos chicos en el próximo episodio chao GAME OVER GAME OVER GAME OVER Música Música